Me estaba gustando mucho el primer tiempo. En el segundo tiempo me parece que mi análisis del partido es que con los cambios el Chima se desordena muchísimo. Empezó a meter delanteros, delanteros, delanteros que luego se encimaban, ya no se veía un orden como en el primer tiempo y el gol viene de un tiro de esquina que aparte los agarran muy mal parados. Pero luego el transcurso de esos últimos 15, 18 minutos me parece que Tigres ya pierde mucho el orden para atacar. No por meter más delanteros quiere decir que vas a atacar mejor. Incluso América con menos cambios seguía manteniendo un muy buen orden defensivo y ofensivo. Yo creo que las rotaciones, que a lo mejor me va a preguntar algo Beto, sí le afectaron a Tigres en el primer tiempo. Muchísimo. Y yo creo que no pones a Quiñones, a Gorre Arán, lo pones por fuera, luego pones a Córdoba de media punta, luego empiezas a hacer cambios ya mucho más lógicos, meter a Quino, meter a Quiñones, pero creo que luego sí se desborda un poco en hacer demasiados cambios y ahí es donde pierde el orden Tigres y lo agarran en un contra. Pero coincido con dos cosas, América juega un muy buen primer tiempo y Tigres no juega un buen primer tiempo. Mira, ahí es justamente lo que te voy a preguntar, Paco, lo de las rotaciones. Y lo digo con todo respeto porque si no es el número uno de los extranjeros que ha venido a México, porque yo creo que Pepe Cardoso está por encima de Guiñac, para mí, insisto, para mí, ya Guiñac no puede jugar como nueve fijo. O sea, ¿por qué luce Guiñac en Tigres o por qué lucía? Porque jugaba con un nueve fijo. En este caso sería Ibañez. No juega Ibañez. Guiñac desesperado, Paco. Desesperado porque no encontraba la pelota, lo anticipaba, no podía jugar, manoteaba, reclamaba. Estaba totalmente desconcentrado. Después escucha uno la transmisión que les da descanso porque viene el compromiso de CONCACAF y viene el compromiso con el Clásico. ¿Qué tiene que ver el Clásico si tu siguiente partido, este partido es el más importante? ¿Cómo no juegas con Ibañez desde el arranque? ¿Cómo no pones a Quino? Y lo que tú dices es completamente cierto, ¿no? Hoy el Cabecita Rodríguez correteando a Garza, prácticamente hasta la punta de Volverte y Salar Grande. Suárez también. Vamos, ahí es en donde me puede mucho porque peleamos tanto por los técnicos mexicanos y después ves esto y dices, ¡caray! ¿Dónde está el sentido común? ¿Les parece que puso un mal cuadro, Tigre? No es que ponga mal cuadro, Mariano. No es mal cuadro. Es el lujo. Yo en el análisis, y yo no soy técnico, lo tengo que aceptar, Lainez no luce por izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde luce Lainez? A mí no luce por derecha. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque donde yo creo que mejor se vio Lainez fue jugando por izquierda encarando a Lara, que le pintó la cara. ¿Cuántas veces se lo llevó? Las veces que lo encaró. No creo. De hecho, creo, revisemos el video, porque de hecho creo que el mejor cambio de América fue pasar a Lainez por derecha. No entendí por qué lo pasaron por derecha, porque cada vez que Lainez encaró a Lara, generó. Sí, empezó por izquierda y luego lo pasaron por derecha. Correcto. A mí me gusta más por derecha. Bueno, yo... Así juega en la América, ¿no? Yo lo que le quiero comentar a todos ustedes es lo siguiente. El jugador de fútbol quiere jugar. Todos queremos jugar. Ya sé a dónde vas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces tú le das descanso a los jugadores, ¿no? Pensando en que tienes un partido el martes. Pensando en que tienes el clásico el fin de semana. ¿Estás de acuerdo? Ese no es un argumento válido. No. Juega este. Claro. ¿Dónde juegas? ¿Dónde juegas a mitad de semana? ¿En dónde? En Estados Unidos juegan, ¿no? ¿Cuántos de viaje? ¿Cuánto haces de Monterrey a Monterrey? No, no, no. Yo ahí... Ahí sí, Paco, perdóname, pero yo prefiero jugar que entrenar. Yo. No, yo te... Es a dónde voy. Es a dónde voy. Yo te digo, esas rotaciones te las puedes ir ganando poco a poco. Fíjate, los grandes equipos en el mundo casi no hacen esas rotaciones cuando tienen liga. Por supuesto que no. Y la mitad de Copa o Copa de Campeones o lo que tú quieras. O sea, el jugador se debe de ir ganando esa rotación poco a poco. Te dan 10 minutos, 15 minutos y, bueno, llega un momento que a lo mejor haces un cambio.